Mi nombre es Jonathan Rodríguez y soy del Distrito Federal y he vivido toda mi vida en Estados Unidos. ¿Cuántos años estuviste allá? 27 años. ¿Y estás ahorita de paso por el comedor? ¿Vas a volver a cruzar? ¿Cuál es tu situación? No, estoy esperando a poder tomar una mejor decisión de lo que vaya a ser. Ok. Oye, Jonathan, nos gustaría saber qué piensas acerca de estos talleres que estamos haciendo con ustedes. Si te han gustado, si te han servido, si... Me han gustado bastante y me han servido bastante, pues, ya que nunca esperé recibir algo así aquí en México, ya que cuando uno sale, pues, no lo atienden a uno de la mejor manera más rata, ¿verdad? Y, pues, sí, se me hacen bastante buenos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado? Yo sé que todavía nos faltan talleres, pero los dos talleres, los dos, casi tres que vamos hasta ahorita, ¿qué sientes? ¿Te han dejado algo? ¿Qué te gustó? Pues, me siento bien y me ha dejado la experiencia, la experiencia de aprender algo nuevo. Oye, Jonathan, ¿y en el taller de redes, en el taller de identidad y redes, qué sucedió contigo? ¿Hiciste tu perfil y pasó algo? Sí, pues, pude mirar a mi familia otra vez, conocer a uno de mis sobrinos, el más pequeñito, que tenía bastantes años, bueno, más bien él acaba de nacer, ¿verdad? Yo tenía bastantes años que no miraba incluso ni a su mamá y, pues, a él lo pude conocer a través de Facebook. ¿Qué sientes? Contento a la vez y tristeza por no poder estar ahí, pero, pues, más contento que tristeza, ¿verdad? Porque, pues, trato de mirar siempre las cosas en una manera positiva, de todas maneras, cualquier situación que viva, cualquier cosa que me pase, lo trato de mirar de la mejor manera y hago lo mejor de todo, del día de hoy hago lo mejor de él. Ok. Oye, Jonathan, ¿y tú crees que es importante que el Centro de Cultura Digital siga trabajando aquí en el Desayunador Salesiano, el Padre Chava? ¿Crees que estos acercamientos o estas actividades les dejan algo a todos los chicos que están de paso por aquí? ¿Crees que es importante seguir esta labor? Creo que es muy importante porque, pues, si no fuera por ustedes, pues, no tuviéramos esa oportunidad de aprender algo nuevo. Y muchas veces, la mayoría de los que, al menos en mí, es, este, es como una esperanza de saber que sí hay gente buena aquí en México y que nos puede ayudar y brindarnos un apoyo y, claro que sí, es muy importante. ¿Nos puedes compartir brevemente y en el orden que tú quieras qué es para ti la cultura digital, el internet, la tecnología, y a todos estos conceptos que hemos estado platicando durante estos días, que, algo positivo, algo negativo, lo que nos quieras tú decir? Pues, para mí es, es bueno y es una experiencia, como te digo, grata, y más que nada el cambio, ¿verdad? Es, es una experiencia que hay que vivirla. Si no, si no te actualizas, le estaba comentando a un muchacho, si no tienes e-mail, es como si no tienes teléfono, estás desconectado del mundo. O sea, necesitas tener un e-mail para que puedas mirar, como yo en este caso, que miré a mis sobrinitos, ¿verdad? Y todavía hay más, nomás, no he tenido suficiente tiempo, pero hay más familia que no he mirado, mi abuelita, que tiene 98 años, y pues, es, este, es, es, para mí es grato mirarlos, aunque sea a través de eso, poder mirarlos, es, es bastante bueno. Vas a buscarlos ahora con lo que aprendimos. Sí. Con Iván. Ok. ¿Algo que tú nos quieras compartir, que nos quieras tú decir? No, pues les quiero dar las gracias por todo lo que han, lo que hacen y lo que han hecho por mí en estos días que yo he estado aquí, y pues, que Dios los bendiga por, por hacer cosas buenas por otros seres humanos como nosotros, estamos en una necesidad de las cosas.